Continuando aquí con el tema de experiencias paranormales y todo esto, yo también he tenido por ahí ciertas experiencias, estaba pequeña y compartimos un video, de hecho ahí está, el de experiencias con juguetes, yo creo que Kenny ya conoce mi historia, lo que sucedió con el osito y que a los 13 años vi una especie de demonio, pero hay ciertas experiencias que a veces a uno le suceden, ¿no te has preguntado vos si en ocasiones hay espectros a la parte tuya y vos no los puedes ver y alguien más ve que ahí están? Bueno, pasa y resulta que una noche de esas que nos quedábamos noctambuleando, viendo películas y eso, ¿qué fue eso? Sí, 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 sí. Y nos quedamos noctambuleando ahí viendo películas y esas cosas, entonces nosotros acá en la casa donde vivimos, ahí tenemos un cuarto, el cual nunca hemos abierto, ¿verdad? Sí, 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 sí de comer estábamos de frente y justo detrás de ella en la parte de la cabeza y una mano literal que se acercaba detrás de fan o sea ella no se dio cuenta pero como yo estaba de frente no sé cómo alcancé a ver que la mano se veía como si salía de la puerta principal del cuarto y se posaba detrás de la cabeza de fan y se veía como que como que tomaba o sea su cabello y cuando se percató de que yo podía verlo como que se cohibió y fue cuando yo le dije a fan que si no había sentido no había visto algo porque a mí se me hizo bastante creo que no se ve no se ve en la cámara creo yo no se ve y creo que todos los bellos pocos que tengo acá en los brazos todo se pone así como erizo es que es que hay razón yo no la vi pero puedo percibirla porque a veces como me siento a veces es lo que comentábamos en el vídeo anterior que te acostás y amaneces muy cansado no descansas para nada nos pasa bastante seguido o sea creo que acá pues si hay bastantes hay bastantes energías negativas ya que un día de estos me quedé sola con la gordita porque no había no había fan había salido y eso entonces y yo estaba editando ahí una ilustración y de pronto escuchamos que cerraron de golpe la puerta del clóset que estaba detrás de nosotras y las dos con la gordita nos quedamos así como que fue eso porque fue como si alguien la empujó y la aventó y bueno nos fuimos a ver porque fue bien raro o sea sentir eso y pues no había nada y pensamos que tal vez un conejito había entrado y lo había empujado con las patitas o qué ha sido pero no había nada de igual forma el ruido que se escuchó dentro del del mueble el que te conté que se escuchó como si se había caído saber que tantas cosas adentro y sólo estábamos la gordita y yo y la gordita estaba conmigo la fue bien bien feo sin contar que la puerta de acá se nos cierra escuchamos pasos de hecho en los live anteriores que estuvimos haciendo en la noche no sé si se percataron ustedes que se escuchaba la respiración de de un algo que se acercaba mucho al micrófono del el teléfono verdad y se escuchaba horrible así porque arrastraban cosas y que ustedes pueden ustedes pueden verlos ahí están online donde esto estas cosas suceden no es que yo estoy escuchando cosas un poquito extrañas pero podría ser también que la hora son casi las tres de la madrugada todo cuanto dice que ni es bastante complicado acá en la casa es muy pequeña en esta casa donde no estamos viviendo cabe constar que desde que el señor nos ha pedido el dueño porque prácticamente nos dio nada más un mes de plazo esta actividad paranormal ha aumentado hasta el punto de que acá en esta casa nos apagan la luz nos mueven la cama incluso yo he percibido a veces que me han escuchado como que me han hecho en el oído a mí me han de hecho me han movido de las costillas no de las costillas me han me han empujado es bastante feo sentís que te tocan las plantas de los pies por eso es que eso del monstruo que dice que yo no dejo un pie fuera de la cobija acá acá en esta casa si se pasa no sé si puede que haya sido por lo del conflicto armado en ese tiempo acá en esta colonia hubo bastantes pérdidas de personas quizá en esta propiedad puede que haya hayan personas perdieron la vida en un tiempo de conflicto armado así que si ven algún alguna cosa que pasa detrás de nosotras o escucharon algo que no no sería la primera vez ahí los dejan en los comentarios y si se percataron de algo que nosotras no y bueno creo que nos vamos despidiendo verdad sí nos vamos despidiendo y usted tiene una experiencia paranormal que contarnos ahí está nuestro instagram disponible para que nos cuente recordando también que tenemos un grupo de whatsapp por si usted dice bueno yo quería compartir mi experiencia ya el grupo de whatsapp de las hipotas no le escribe ahí al instagram a que escuchó por una puerta sí sí ahora sí pero que el problema es que la puerta está ahí el punto volviendo es que nos cuentan su experiencia ahí en nuestro instagram recuerden suscribirse si les gusta nuestro contenido darle like y compartirlo con sus amistades cuídense mucho buenos días o buenas noches y también yo quiero recordarles que estamos en facebook con un grupo nuevo ahí pueden unirse estamos como que ni que el terror y compartimos los enlaces de cada vídeo y también hay publicaciones un abrazo piense mucho